Cosas positivas se hacen en nuestro país. Un nuevo método de aprendizaje es impulsado aquí. El Clearly Early Education llegó para revolucionar el sistema educativo para los niños. Clever's Early Education es el primer centro educativo escolar con la metodología de Singapur en Panamá. Esta academia se desprende de lo tradicional para despertar la creatividad y curiosidad en los niños. Tiene algo muy novedoso que se llama The Habits of Mind, que le permite al niño entenderse un poquito mejor para poder entender el entorno. Nosotros nos enfocamos en que el niño pueda utilizar todos los recursos que tiene en su entorno para ser creativo. En este preescolar asisten niños desde los 12 meses hasta los 5 años de edad. Además, esta academia cuenta con el personal capacitado en psicología. En Clever's Early Education los infantes fluyen de forma natural en sus actividades diarias. En Clever's Early Education los niños pueden aprender y pueden fluir de manera natural. Van a tener todos los recursos que necesitan el ambiente como tercer maestro para poder adquirir todos los conocimientos necesarios para la escuela cuando estén más grandes. Cada estación de aprendizaje es diferente desde huertos hasta salas de juegos que permiten una manera distinta de aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!